Y ahora sí, señoras y señores, continuamos con lo que Ticomán ha estado esperando contar del 1 al 10. Como práctica, Ticomán, contar el 1 al 10. Tengo que usar ambas manos. A ver, Ticomán, ¿de qué es el 10 en 10 esta semana? Este es un 10 en 10 de héroes que han sido arrestados. ¡Guau! ¡Flash! Eventualmente han arrestado a Flash. ¿A Esrón Miller? Es un héroe. Bueno, el número 1, Linterna Verde, alias Hal Jordan. En la miniserie Amanecer Esmeralda o Emerald Dawn, los zampan presos por andar manejando ebrio, que por culpa de eso es que pierde el trabajo de... 20 euros. ...de piloto de pruebas, deja hospitalizado al hermano. Y se pone a vender seguro. Y no, sino que lo ponen de mecánico del simulador de vuelo y por eso después lo agarra, ahí lo agarra a Binsur. Entonces, después de que consigue el anillo, dice, bueno, ok, pero primero, antes de irme a ver qué andas con esta arma, no, me voy a entregar y voy a cumplir mi... ...la mis responsabilidades por el crimen este. Entonces, cabal, lo zampan presos un ratito, pero a los 5 minutos cae un villano tratando de matar a un Linterna Verde y lo saca de prisión, básicamente. Y después de eso, no sé qué sucede con eso, si deberás hacer... No, yo ya me entregué, hermano. Sí, o sea, ya y todo. Número 2. Número 2, Cyclops. Está Cyclops, esto es después de la miniserie de Avengers contra X-Men, que es cuando recibe el poder del Fénix. Ay, ¿qué dice? Se cholla. Se pela y todo, en algún momento hasta traiciona a sus colegas Fénix esas, les chupa el poder del Fénix y se hace él, el Dark Fénix. ¿Y dónde? Ah, a la Emma Frost, por supuesto. A la Emma Frost, por supuesto. Y a Colossus. No queremos, ¿sabes? No, él no tenía. No tenía. Era que enamora el otro. La cosa es que después mata al profesor Javier y hace un solo albergue, entonces cuando ya lo derrotan y pierden los poderes, lo meten preso con un visor de Ruby Quartz y las esposas también de Ruby Quartz. Estaban buenas las esposas. Sí, era vígamo, tenía dos esposas. Y, ¿cómo se llama? Ahí lo tienen un buen rato hasta que se escapa, como en los dos cómics. No dura mucho preso. O sea, este tiene gente que han estado presos y que se escapa. La mayoría. El número tres, el Capitán América, al final de Civil War, que acuérdate que en esta miniserie habían introducido el acto de registro de superhumanos y que se decía de que no podías cometir el crimen sin tener licencia de superhumanos. Pero él está en contra de eso y dice, mire, este... ¿Nunca llegó a la cárcel? ¿Lo mataron cuando iban a la cárcel? Lo arrestaron y, cabal, lo mataron antes de que llegara a la cárcel, pero ya estaba en el juicio. Cuenta, cuenta, técnicamente cuenta. Sí, ya había perdido la libertad. Bueno, ahí podemos hablar de todo su ejército, que todos estaban presos en algún momento. En la presión cuarenta y dos. Vaya, ya llenamos el cupo aquí de los diez. Omar, más, pues. Los diez mil son ya. Así puedes decir, todo el universo Marvel, va. O la mitad del universo Marvel, porque no eran todos. Pues sí, entonces ahí es donde lo matan y después es una historia toda larguísima con el... Con el Bucky, con... Bueno, el número cuatro, Ronshack. En Watchmen, a media serie, viene... Él está queriendo interrogar a... ¿Cómo se llama? A Moloch, que era uno de los villanos que él pensaba que estaba involucrado con la muerte del comediante. Llega a la casa de Moloch, lo encuentra muerto y dice, hijo de puta, alguien me está inculpando. Alguien me quiere inculpar. Entonces, cabal, ve, alguien llama a la policía y le dicen, mire, aquí, Ronshack está ahí, agárrenlo. Váganlo, agárrenlo, zampo en preso. Y entonces hay todo un cómic donde le están haciendo terapia. Así, a ver qué tiene de mal. Entonces, y al mismo tiempo está en la impresión con Bergomar, que es el zampo preso, entonces está... Pero cuando le decía, you're not here with me, I am here with you, una cosa así. Yo no estoy atrapado aquí con usted. Ustedes están atrapados aquí conmigo. Y que después está ahí en la prisión y todo. Y él bien tranquilo en su celda, lo llegan a sacar, mata a los que lo llegan a sacar. Para matarlos, supuestamente, él los mata. Y él tranquilo. No, no le pasa nada. Otro que se escapa. Sí. Bueno, de ahí, Daredevil. Se ha estado preso como cinco meses. Ya tiene puerta rotatoria ahí en la prisión. Le mandan calendario todavía. ¿Dónde va? ¿Dónde va? La misma. La tarjetita ya tiene diez ponchecitos. A la próxima sale gratis. Sale gratis ahí. El Netflix no le hace recargo por cuando pide la prisión. Le ponemos la celda vergüenza. ¿Qué estás, don Daredevil? No, bueno, al final de la era de Michael Bendispa. Otro. No, pero ese fue tal. Bueno, ahí revelan la identidad de él. Entonces, los amban preso por vigilante. O sea, por haber roto un vergo de leyes. O sea, que no te vaya a ocurrir los vigilantes. Entonces, llega el nuevo escritor y, bueno, ¿y qué vamos a hacer con Daredevil? Puta, está preso. Lo conoce toda la mara. Toda la mara, no tiene pistos, no tiene ley. Y el día de feliz, al fin voy a poder hacer lo que yo quiero contarte. Gracias, maldita bendición. Entonces, lo primero que hace... Lo sabremos. Bueno, la corrida más reciente está preso por otra onda. Estuvo. Estuvo. Ya escapó. Le han dado permiso de salir. Ya escapó. Justo previo al evento que sacaron al final. Buena es la corrida esa, por cierto. De Sadarsk. Pero él dice que él no se ve preso. No, no. Él no se ve preso. Se oye preso. Es otra cosa. El número seis. Spiderman. Ahí está, Spiderman. Esto es durante toda la época de los clones. Este es justo después de que se muere la tía May. Supuestamente. Se muere la tía May. Y están en el velorio todavía, despidiendo al último chavo. Así, dándole los tamales de sobra. Y cae la policía. Mire, ah. Don Peter Parker, véngase. Usted está preso por la muerte de saber quién. Otro, más hay que saber quién. Por tener ojos demasiado grandes, lo metemos preso. Entonces sucede de que, acuérdate que en esta parte había un clone. Peter por todos lados de repente. Entonces había... Uno de ellos andaba siendo babosada. El Kane, ese había matado a varia gente. Y como te comparten el ADN y todo eso, te acuerdas, le hacen la prueba de ADN. Ah, joder, pote, Peter Parker. Entonces, los zampan preso. Pero viene Ben Reilly y dice, a ver, a vos tenés que ir a investigar y limpiar tu nombre. Entonces yo voy a tomar tu lugar aquí en prisión. Entonces queda preso un rato. Ben Reilly también. Este era sido dos por uno. Sí. ¿Y cómo fue que revivieron a la tía May? Nunca lo sabremos porque se acabó ella. El... Ah, con Mephisto. Con Mephisto fue... Cuando revirtió el tiempo. Ah, no, 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 no. Ahí estaba viva. ¿Y por qué revirtió el tiempo? No. No, es que... No, 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 es que en esta... Ya me acordé. El Duende Verde contrata a una actriz que le hace esta cirugía plástica o algo así para que se haga pasar por la tía May. Ni a pie. Y ella es la que se muere. Y quedó más bonita la actriz. Y la verdadera en ese entonces... La tenían atrapada, ¿sabes? No, no. Estaba mejor de lo que fuera, con Mephisto. Bueno. Número 7, Punisher. Que estaba preso varias veces también. Una de esas veces que estuvo preso fue porque se dejó agarrar para sacar a Daredevil en la corrida de... En esta donde los han preso a Daredevil. Entonces dice, bueno, necesito un aliado en prisión. Ahí va, buena onda. Yo me peleo con él, pero somos cheros. Entonces, una solo llega, ¡pah! Mata un mañoso que hay ahí. Bueno, sí, me... Arréstenme, ni modo. Y la imagen que está ahí es de un cómic que se llama Punisher the Cell. Que es de los Punisher Max. Que es la continuidad de esta sí más ruda. Que ahí es donde... Igual, se deja agarrar. Y se mete a una prisión súper... Así... Súper violenta, donde está la mara. Y los guardias están bajo órdenes de los prisioneros. Cosas así. Porque ahí están los tipos que mataron... O responsables que mataron a la familia de él. Veamos. Este... De ahí, déjame ver, déjame ver. Batman, número ocho. No sé cuántas veces lo han arrestado, pero ya... Hay varias. Por lo menos lo han metido a decirlo a Arkham un par de veces. Pero en esta vez fue... Realmente fue Bruce Wayne. El prisionero en esto. En una historia que se llamaba Bruce Wayne Asesino. Que en esta sale que encuentran a la novia de... O ex-novia en ese momento de Bruce Wayne que se llamaba Vesper Fairchild. Le encuentran muerta en la mansión. Y justo que va la vieja. Llega la policía. ¡Ay, un puto! Usted la mató. No tiene coartada. Porque es Batman, obviamente. Y bueno, entonces... Lo meten preso. Y supuestamente ahí fue porque lo quería incriminar el extrutor. Porque se habían peleado durante la historia del No Man's Land. Que es cuando... Queda medio destruido Ciudad Gótica. Y el extrutor estaba viendo un montón así de cómo tomar control de la ciudad. Y comprar propiedades y cosas así. Pero Bruce Wayne lo logró batear. No sé cómo salió de ese... Realmente. Número 9. Luke Cage. O Power Man. Este es su origen. Realmente él. Ajá. Él... Supuestamente lo metieron ahí preso por un crimen que él no cometió. No sé si era de droga o algo así. Y en esta prisión, así en los pantanos de Nueva Orleans. Súper violenta también. La onda es que él, dentro de la prisión, accede a participar en un experimento que es el que le da los poderes de invulnerabilidad y fuerza aumentada. Entonces, después de eso es que escapa y ya se va a Nueva York. Y se cambia el nombre porque su nombre verdadero es Carl Lucas. Pero ya cuando se escapó, después me voy a llamar Luke Cage y... Y nadie lo va a asociar. Nunca, nadie jamás. Y voy a usar un uniforme sin máscara para que todos... Es como Frank Castle. Nunca se ven en la cárcel, señor. Nadie sabe quién es eso. Pero Frank Castillo, Francis. Francisco Castellano. Eh, de ahí el número 10. Francesco Castellini. Ant-Man. I'm Ant-Man. Ant-Man. Y los dos Ant-Man porque tanto Hank Pym como Scott Lang han ido a prisión. Hasta en la película. En la película está la foto de Paul Rudd. Así comienza, ¿no? Así comienza, comienza él en la cárcel. Igual, el origen de Scott Lang en cómics. La primera vez que aparece está él entrevistándose para salir de prisión. Está haciendo la... ¿Cómo se llama? La libertad condicional. Eh, Hank Pym, por otro lado, fue una vez que él ya... Ya le habían echado las Avengers y todo. Estaba viendo que hacía casi... No había que hacer. Entonces lo agarra un villano que se llama Egghead, o Cabeza de Huevo. Y lo... Lo obliga a que robe una... Un suministro de adamantium. Que había estado atrapado ahí. Eh, entonces... Cuando llegan los Vengadores a ver qué ondas... Eh... Pues... El Egghead así simplemente... Se desliga, pues o sea... La... Está controlando a una chava, que no sé qué. Entonces le quita el control mental y... No sé qué está pasando. ¡Presa el vende! ¡Presa! ¡Sapa en presa! ¡Hora ahí! Y no lo meten presa por golpear a la... A la esposa. Por cierto. ¡Presa! ¡Presa! ¡Presa!